Hola chicos, Michapur aquí con ustedes nuevamente, bueno desde casa, pero siempre haciendo lo mejor por estar con ustedes y enseñarles, enseñarles ahora en este nuevo método de educación virtual a distancia para cuidarnos todos y pasando por esta cuarentena que es un poco difícil, pero bueno, siempre juntos. Seguimos la educación que es muy importante y hoy vamos a hablar de la poetisa cubana o poeta para evitar eso de la creación o la construcción de género. Vamos a decirle poeta, se puede decir el poeta, la poeta, aunque a mí el término poetisa quizás por ser algo feminista yo me encanta. Yo me voy a dirigir a ella como la poetisa cubana Nancy Morejón. Nancy Morejón es una gran poeta, tiene mucha influencia de uno de sus grandes patrones que es el poeta cubano de Camagüey, Nicolás Guillén. Y ambos pues están muy relacionados ya que son incursores de la poesía afroantillana y son grandes promotores de este género. Recordamos que Nicolás Guillén creó este uso de las gitanjáforas en sus poesías que son palabras inventadas que le dan, sin ningún tipo de significado, que le dan un toque armónico, rítmico a la poesía. Palabras como sense mayá, zongorogo zongo, son palabras creadas por Nicolás Guillén y son conocidas como gitanjáforas. Nancy Morejón está en Cuba, ella vive en la isla, nació en La Habana, Cuba, ha sido una gran promotora de la poesía afroantillana y en este caso vamos a estudiar una de sus poesías que habla más de su esencia titulada Mujer Negra. La poesía Mujer Negra de Nancy Morejón está dirigida al sufrimiento de aquella mujer que llegó a Cuba como esclava y llegó a Cuba como esclava y ha recorrido varias etapas. Desde que llegó en galeones, en barcos y fue una mujer esclava, fue una mujer abusada, una mujer que se le requería trabajar grandes, grandes cantidades de horas laborables. Una mujer que tenía su dueño, muchas veces fueron violadas por aquellos colonizadores que las llevaron a hacer tareas y faenas difíciles en el exilio donde fueron llevadas con ese propósito, el de trabajar. El propósito de la escritora cubana que tiene linaje de dos razas, tiene de chino y tiene de africano, pero habla siempre de su esencia africana, es hablarnos de esa trayectoria en diferentes generaciones de esa mujer. Específicamente de la perspectiva de la mujer negra cubana, ¿ok? Y obviamente ella tiene su punto de vista hablándonos cómo llegó en barcos, cómo fue explotada, cómo fue abusada, cómo tuvo en su vientre un hijo mestizo de esos colonizadores, cómo fue tomando un lugar. Y últimamente ella aboga que la revolución cubana, sabemos toda esta revolución de 1959 que dio paso a este movimiento literario que escuchamos anteriormente del boom de la literatura hispanoamericana con todos estos escritores que se inspiraron por ese triunfo de la revolución, la llegada de Fidel Castro después de derrocar a Fulgencio Batista. Pues ella aboga, y desde su punto de vista hay que respetarlo, que la revolución cubana finalmente le da un lugar, un lugar élite a la mujer negra, un lugar de respeto, un lugar después de pasar durante diferentes generaciones tantos sacrificios. Nancy Morejón nació en La Habana, un 7 de agosto, todavía vive en la isla. Ella dice que la mayor parte de sus obras fueron influidas por la cultura afrocaribeña y obviamente por ser mujer, ¿ok? Nancy Morejón dice que cuando ella era joven, una noche en su dormitorio, y sabemos que siempre hay una musa por la cual los escritores crean su obra, pues ella se inspira en eso de la mujer negra. Se le apareció un momento que estaba dormida y despierta, y entonces ella pensó que era su imaginación y vio todo este transcurso de los sufrimientos, del proceso que fue pasando la mujer negra para llegar a lo que es hoy en día dentro de la revolución cubana. Y quizás reflejando su propia experiencia, ¿no? Vamos a leer la poesía que dice así. Todavía vuelo la espuma del mar que me hicieron atravesar. Y aquí nos está hablando de esa mujer que viene de África hacia las Antillas. La noche no puedo recordarla, ni el mismo océano podría recordarla. Pero no olvido el primer alcatraz que divisé. Quizás esta primer alcatraz, esto nos está hablando de esa primera cárcel en que fue ella apresada. En este caso quizás la isla donde llegó, más precisamente la isla de Cuba. Pero no olvido el primer alcatraz que divisé. Altas, las nubes, como inocentes testigos presenciales. ¿Acaso no he olvidado ni mi cosa perdida, ni mi lengua ancestral? Y aquí, escuchando esto de su lengua ancestral, esas lenguas, esos idiomas que hablaban en África, todavía ellos lo sienten. Quizás esa melodía rítmica del idioma africano, del dialecto que se puede hablar en cualquier de estos países de África, ella lo siente porque tiene muy arraigada su identidad. ¿Acaso no he olvidado mi cosa perdida, ni mi lengua ancestral? Me dejaron aquí, y aquí he vivido. Y porque trabajé como una bestia, aquí volví a nacer. Y estamos hablando de las diferentes etapas de la mujer. Y estamos hablando de otra generación que sigue viviendo ese sufrimiento que lleva en sí la mujer negra. Y aquí estamos hablando de cómo llega esa mezcla de españoles con los africanos, que es una raza típica que tenemos hoy en día en nuestras islas del Caribe. Mi hijo no tuvo nombre, y su merced murió a manos de un implacable lore inglés. ¡Anduve! Esta es la tierra donde padecí bocabajos y azotes. Y aquí estamos hablando del sufrimiento de esa esclava, que para que trabajara azotes, latigazos. Bogué, bogué, remé, palabra de vocabulario que pueden poner en la ficha de análisis, a lo largo de todos sus ríos. O sea, que al igual que uno de nuestros escritores anduvo muchos caminos, ¿no? Bajo su sol sembré, recolecté, y las cosechas no comí. Sembré, sembré, recolecté, enumeración, y las cosechas no recogí. ¿Por qué no las recogí yo? Porque no les tocaba a ella. Me sublevé. En esta tierra toqué la sangre húmeda y los huesos podridos de muchos otros, traídos a ella o no igual que yo. Ya nunca me imaginé el camino a Guinea. ¿Era Guinea? Cuestión retórica. Países de África. ¿Avenín? ¿Era Malagascar? ¿O a Cabo Verde? Trabajé mucho más. Fundé mejor mi canto milenario y mi esperanza. Aquí construí mi mundo. Me fui al monte. Mi real independencia fue el palenque. Y cabalgué entre las tropas de Maceo. Alusión al titán de bronce, una figura patriótica para los cubanos. Solo un siglo más tarde, junto a mis descendientes, desde un azul montaña, azul montaña, en vez de montaña, azul. Esto es un recurso que debemos tomar en cuenta. Vemos que este poema tiene rima libre. No hay una rima específica. Son versos libres. Vemos diferentes figuras retóricas en este poema. Trabajé como una bestia. Ahí vemos un símil. También nos dice, todavía, huelo, sentido, huelo la espuma. Aquí vemos sinestesia, bien marcada. Bordé la casaca de su merced. Una metáfora. La casaca. La casaca de su merced. Ni el mismo océano podría recordarla. Estamos dándole personificación al océano. Altas las nubes como inocentes testigos. Aquí vemos símil. Vemos metáforas. Y esta escritora usa una serie de recursos estilísticos dentro de su poema para darle una vida de trayectoria a la mujer negra que durante años ha sufrido, pero al final, según ella, ha alcanzado a instruirse, educarse y ser hoy en día una mujer con valor, con respeto, con una profesión en la sociedad del siglo XX o del siglo que estamos viviendo, del siglo XXI. Les agradezco. Recuérdense, ficha de análisis y el trabajo que les he dejado puesto. Para cualquier pregunta, pues pueden contactarse conmigo, mi dirección electrónica y yapur at theschools.net. Los quiero. Cuídense mucho. Chao. Espero que les haya gustado la presentación.